Sismo de 6.2 causó alarma en el país, el epicentro fe cercano a Guayaquil, y coincidió con un simulacro programado por las autoridades locales. La noticia transmitió en vivo el momento en que se produjo el temblor. Nuestro reportero, Jorge Salazar, dialogaba con Hugo Gavilanes desde la terminal terrestre de Guayaquil. El movimiento telúrico se sintió al menos siete provincias, según el reporte del Instituto Geofísico. Hay reportes de heridos leves y desmayados. Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó informe de la proforma presupuestaria y del proyecto urgente de reactivación económica. Cinco muertos y treinta y seis heridos fue el lamentable saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca-Nabón-Loja. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con la información. Un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter sacudió Guayaquil y varias provincias del Ecuador este viernes. Según el Instituto Geofísico, el epicentro se localizó a unos 20 kilómetros al sur occidente, el centro del puerto principal, a una profundidad de 47.1 kilómetros. El movimiento causó alarma en la población. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Veamos. Ocho y cuarenta de la mañana, a la calma se le bajaron los brazos en el momento en que todo empezó a temblar. Se trató de un movimiento telúrico de 6.2 grados en escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó a 26.48 kilómetros de Guayaquil, a una profundidad de 47.11 kilómetros. El evento es producto de la subducción. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el Ecuador se encuentra en una zona de subducción. Es muy probable que haya réplicas en las próximas horas por el evento de magnitud 6 y podemos tener réplicas incluso de magnitud 5 probablemente. Durante el monitoreo del INOCAR se descartó inmediatamente una alerta de tsunami. Es una zona relativamente sísmica. Existe una falla tectónica que justamente cruza, sube del Tepuna pasando por el este de Guayaquil. Esa falla fue justamente la que se activó en esta mañana y generó el movimiento sísmico que tuvimos. No existe ninguna relación ya desde el punto de vista estadístico, técnico, científico que demuestre que haya una correlación entre la ocurrencia de sismos y el cambio de clima o las temperaturas frías o las temperaturas cálidas. Por lo tanto eso en realidad no tiene una relación real. Personas aterrorizadas por el remesón bajaron de edificios y oficinas, evacuaron sitios públicos o privados para permanecer por varios minutos en áreas abiertas. La desesperación también se sintió en el tráfico vehicular que se volvió pesado principalmente cerca a los planteles educativos. Cerca de las 10 de la mañana se retomaron las actividades laborales, no asilas escolares o académicas, debido a la suspensión de clases, informó Enrique Muñoz. Y justamente la noticia transmitía en vivo cuando mostramos el momento en que ocurría el sismo de 6.2 grados. Nuestro reportero Jorge Salazar se encontraba en la terminal terrestre, sitio en donde se iba a monitorear la respuesta en el simulacro planificado por las autoridades. ¿Qué les parece en este tipo de jornadas? ¿Qué se puede hacer? ¿No? ¿Se hace bien? Claro, sí. Muchas gracias. Bien, Hugo, Rosalena y queridos televidentes, previo al simulacro de terremoto acá en la terminal terrestre de Guadalquí. Bueno, en este momento... Acaba de iniciar todo, están sonando las alarmas. Muchas de las personas desconocen lo que está sucediendo. Jorge, Jorge. Empiezan a correr desesperadamente. Jorge, no comienzan a correr desesperadamente porque es un temblor fuerte este momento aquí en la ciudad. Acabamos de pasar un temblor bastante fuerte aquí en la ciudad de este momento. Ah, ¿es real? Sí, es real. 4 de... 8 de la mañana y 41 minutos. Es un movimiento telúrico real. Este momento. Hay que averiguar, doctora, a veces averiguamos en la respectiva organización que tiene a cargo el manejo de los... de ver la... de qué nivel ha sido, en dónde fue, profundidad, etcétera, etcétera. Pero en este momento, acaba de haber un temblor, 8 y 41 minutos de la mañana y unos 30 segundos aproximadamente. Aquí los compañeros, solo quedó uno, no quedó nadie, ¿no? Solo quedamos... Y momentos de angustia se vivieron en sitios de concurrencia masiva como la Terminal Terrestre y Dispensarios Médicos. El alcalde, Jaime Nebodo, convocó al COE Cantonal e informó que afortunadamente no se registraron consecuencias fatales. Faltaban 20 minutos para la activación de un terremoto simulado, cuando las alertas dejaron de ser un ensayo y les movió el piso a los guayaquileños. Se me impactó el corazón, fue feo, me... Y yo asustado porque el mío estaba aquí afuera. ¿Ah? ¿Y luego? Y luego ya nosotros correr para acá y el guardia dijo que no, que corriéramos para allá. En la Terminal Terrestre de Guayaquil nadie lo pensó dos veces durante los segundos, que parecían eternos y amenazantes. Cientos salían despavoridos para encontrar un sitio y hacer una llamada a sus familiares. Pero la conectividad también había sucumbido. Hubieron personas que se descompensaron en la salud, personas que tenían presión elevada, glucosa elevada y situaciones similares. ¿Cuántas? No tuvimos heridos, tuvimos aproximadamente 5 emergencias que atender. En la mitad de un simulacro, el alcalde de Guayaquil convocó al COE Cantonal hacia las 10 de la mañana para informar que, por suerte, el movimiento telúrico surgió con todos los ojos bien abiertos. Como ustedes están viendo, es una muestra de cómo está funcionando este tipo de prevención que, sin duda alguna, prepara al ciudadano adecuadamente. Bueno, me evacuaron todos los alumnos como estaba en el... Exacto, salieron primero, activaron los protocolos y salieron a las rutas seguras que están identificadas, estuvieron en esta actividad esúdica. Y el suceso que se presentó en la terminal terrestre de Guayaquil, donde se tuvo que hacer cierre total de ingreso de vehículos, tanto de transportación pública como de vehículos particulares. Mientras tanto, una ambulancia del cuerpo de bomberos, que se trasladaba a atender una emergencia, fue impactada en las calles Alfredo Valenzuela y Portete. Tenemos una intersección semaforizada. El accidente en este caso se da por el irrespeto a la señal. Las investigaciones con la autoridad competente determinarán que tiene mayor grave participación. Las evacuaciones se extendieron a los dispensarios de salud, donde los pacientes procuraban guardar la calma. Por precautelación de tanto de los pacientes como del personal, gracias a Dios no ha pasado a mayores, igual ahí la edificación está en revisión. Ya en el plano del simulacro, el burgo maestre precisó que según las estadísticas de las pruebas y mediciones, la preparación se acerca cada vez más a la excelencia. En el simulacro anterior se evacuaron un total de 71.000 personas. Ahora la meta es 420.000 personas. Solo con capacitación permanente, los desastres naturales podrán ser enfrentados con cautela y solvencia. Los fantasmas del 16 de abril desataron la psicosis colectiva, informó Jorge Escobar. 8 de la mañana y 41 minutos en los terrenos, un movimiento telúrico. Estamos en el lugar exacto y en la hora indicada donde se generan los hechos que usted necesita conocer. Es un temblor fuerte este momento aquí en la ciudad. Somos La Noticia, su informativo en Ecuador. El Comité de Operaciones de Emergencia Provincial del Guayas, COE, dio un balance de lo ocurrido luego del sismo. No se reportaron mayores afectaciones. Las clases fueron suspendidas como medida de precaución. Tras el sismo registrado a las 8.40 de este viernes, el susto se apoderó de muchas personas que evacuaron inmediatamente de las edificaciones de establecimientos públicos y privados. Padres de familia acudieron a las instituciones educativas a retirar a sus hijos. Nos pasaron un comunicado que tenemos que retirarlo, pues entonces tenemos que realizar. Ellos igual estaban preparando, justamente hoy día había un simulacro, pero a la final no se pudo realizar y pues ocurrió esto. Las clases fueron suspendidas hoy en todas las escuelas y colegios del Guayas. En infraestructuras educativas nosotros ya hemos estado haciendo un barrido con recorridos y sin embargo tenemos leves afectaciones en algunas instituciones, aproximadamente 15, con algunas grietas que se han dado en las instituciones educativas. Estamos haciendo un recorrido a nivel general y más profundo para verificar si no hay instituciones que en realidad ameriten el no tener clases el día lunes. Y hemos sugerido que en las universidades las clases se mantengan, salvo de que se haya detectado algún tipo de problema en algún tipo de edificio. Desde las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 en San Borondón, el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial dio un balance de las novedades registradas luego del sismo de 6.2 grados. No ha habido ninguna persona afectada con su vida, gracias a Dios. Ha habido algunas personas desmayadas, algunos por intermantismos, pero nada que repercuta en la pérdida humana. En el tema de edificaciones, construcciones, aparentemente en la normalidad, algunas afectaciones mínimas y menores. Este evento fue sentido fuertemente en Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, obviamente en Guayas, Manaví, Los Ríos, Santa Elena y Tunguragua. El gobernador del Guayas hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales. Nadie puede predecir este tipo de situaciones, por eso rechazamos a esas personas irresponsables, que en las redes sociales nos indican un nuevo movimiento telúrico. Poniendo el nerviosismo en la ciudadanía, descartamos por completo. Informó Roselena Vasconés. Y tras el sismo, moradores del suroeste de Guayaquil reportaron daños en una vivienda. Ellos conversaron con Pilar Vera y aseguraron sentirse muy preocupados. Cuando comencé a sentir que me caían piedras encima de esa casa, me caían piedras y piedras y piedras y piedras. Los vecinos están alarmados porque, según ellos, tras el temblor, una vivienda ubicada entre la 40 y 41, segundo Calle Con, tuvo daños en su estructura. Con el temblor que hubo el día de hoy, al llegar a mi casa, a dejar a mi hija en su escuela, vi que esa casa se movió en zig-zag. O sea, fue tan evidente que nos asustamos todos. Esta casa cedió, como se dan cuenta, allá arriba está cedida. Esta cedida cedió más y con peligro de que caiga en esta casa o en la villa de allá. La policía acudió al llamado de los moradores. Abra, por favor, por su seguridad, sin nada más que salga. Como ustedes pueden ver, se les llama, se les golpea la puerta y nadie atiende en la casa. Como ustedes pueden ver, la pared es la más afectada. Está aún a punto de caérsela, entonces la casa está en total peligro. Ahora sí pueden ver las casas de lado. Los balcones se están cayendo en pedazos. Cualquier persona o transeúnte que pase abajo de esa casa de los balcones, se les puede venir encima en cualquier momento. Habitantes del sector suroeste de Guayaquil ven con asombro como la pared sigue cediendo. ¡Vecino! ¡Vecino! A mí me da miedo anochecer y no amanecer porque en la casa de repente viene un temblor y me cae un palo. Y mi madre, que es una persona de tercera edad, casi sin visión, entonces tuve que acercarla rápidamente. Y la persona, la familia que vive al otro lado, es una señora que todavía no se puede ni movilizar bien. Usted ve al otro lado, ya cedió y está a punto que si viene un carro de esos pesados que hay aquí, bolquetas, alguna pesada, le va abajo a esa casa. El inmueble está deshabitado en los pisos superiores. En la planta baja habitan tres familias que no quisieron pronunciarse sobre el tema. Informó Pilar Vera. El sismo de 6.2 grados en la escala de Richter que tuvo epicentro en Guayaquil también remeció a otras partes del país donde generó mucho nerviosismo entre la población. A continuación les presentamos un resumen de lo ocurrido en Puerto Viejo, Mante y Cuenca. El sacudón tomó por sorpresa a los habitantes de Puerto Viejo justo después de iniciar sus labores cotidianas. Vi en fortuna parte del edificio y empezó como que quiso derrumbarse. Comencé medio a mover ahí y ya me di cuenta que era un temblor. Inmediatamente después del movimiento se suspendieron las clases, mientras que la población se mantenía en las calles como precaución y tras la experiencia del pasado 16 de abril del 2016. Claro que se movía, parece que alguien nos remecía. Nos asustamos bastante porque pensamos que otra vez iba a remediarlo de hace un año atrás. En Manta, en cambio, el nerviosismo se apoderó de un grupo de padres que acudió a retirar a sus hijos en uno de los centros de estudios de la ciudad. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Que pasen una desgracia? Ahí están que hay golpear la puerta porque aquí abran, no dejan salir a nadie allá. La emergencia provocó estragos en la salud de al menos dos personas que requirieron atención médica inmediata. Tuvimos dos asistencias médicas, una en el sector del Colegio Manta, una señora embarazada y otra en el sector de la Pladera, un niño de una escuela del sector. Otro sitio en el que se sintió el temblor de 6.2 grados fue Cuenca, donde principalmente estudiantes pusieron en práctica los procedimientos aprendidos en simulacros pasados. Como ya estábamos un poco preparados, hicimos el simulacro de la semana anterior, entonces enseguida ya les llevé como saludos a los estudiantes. Aquí el nerviosismo también hizo que muchos habitantes permanezcan en las calles por un largo tiempo hasta que las autoridades desactivaron las alarmas. Informó Ítalo. El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció vía redes sociales. En su cuenta de Twitter dijo, afortunadamente el temblor en Guayaquil no fue más que un susto y no tenemos daños ni víctimas que lamentar. El pueblo guayaquileño actuó con calma y madurez. Un ejemplo a seguir ante situaciones como esta. Manténgase siempre informado por los canales oficiales. Y el sismo ocurrido este viernes nos recuerda que debemos estar preparados ante una emergencia. Enseguida Ítalo Ruiz nos sugiere los artículos que debe mantener una mochila que podía salvarnos la vida. Entre los artículos que usted debe considerar en su mochila de emergencia, no pueden faltar bolsas plásticas, linterna, radio a baterías, chocolates, mantas ligeras, documentos personales, copia de llaves de casa y auto, ropa, botiquín de primeros auxilios, velas y fósforos, agua embotellada, gel antibacterial y barras de cereales. Ocho de la mañana y cuarenta y un minutos en los terrenos, es un movimiento telúrico. Sismo que se sintió así. Estamos en el lugar exacto y en la hora indicada donde se generan los hechos que usted necesita conocer. Es un temblor fuerte este momento aquí en la ciudad. Somos La Noticia, su informativo en Ecuador. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Con diez votos, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la proforma presupuestaria para el dos mil dieciocho. Además, con una modificación del cuarenta por ciento del texto original, también se aceptó el informe del proyecto urgente de reactivación económica. Jornada de cerca de cinco horas en la comisión que terminó con la aprobación, aunque con observaciones de la proforma presupuestaria de dos mil dieciocho. En país habían reparos ante lo enviado por el Ejecutivo. El plan de austeridad era un anuncio más político que económico, porque los efectos reales del plan de austeridad sobre la proforma, no es cierto, son bastante mínimos. Aquí sí cabe anotar que a pesar del incremento al Ministerio de Educación, hay un decremento, se está disminuyendo el presupuesto para infraestructura educativa. En la oposición, las críticas eran más fuertes. La proforma no contenía austeridad en época de crisis, decían. Es necesario observar esta proforma presupuestaria, porque la política fiscal necesita cambiar su rumbo, necesita ajustes. Aún así, el informe fue aprobado con diez votos a favor, uno en contra y una abstención. De inmediato, la comisión se dedicó a analizar la reforma tributaria. Las críticas aquí fueron a toda la ley y llegaron de todos los sectores. Hemos recibido un proyecto que no es bueno, hemos mejorado ese proyecto, pero creo que está todavía entera la discusión en el Pleno de la Asamblea para mejorarlo aún más. En país dicen que aún hay vacíos en la ley, que tras los diálogos con el Ejecutivo se ha logrado al menos hacer cerca de 15 cambios fundamentales. A nosotros nos interesa beneficiar, digamos, a la ciudadanía, no a un determinado sector. En ese sentido, no hemos cerrado el debate, estamos esperando datos técnicos, pero sí vamos a plantear alguna normativa respecto al costo de los servicios financieros que nos cobra la banca. Cosa que no convence a la oposición, que mantiene su criterio de que la ley es mala. Cualquier maquillaje, arreglo o intención de modificar que se haga, deja a la ley siendo mala. Que los cambios no fueron suficientes para superar la crisis, que la ley no contribuye al empleo. Esta ley necesita un giro completo, o sea que cuando opinamos y seguimos opinando que esta ley tiene que ser archivada, no es por molestar, es porque estamos trabajando por el interés de los ecuatorianos. Aún así, el informe fue aprobado y este será analizado por el Pleno en primer debate la próxima semana. Informo Javier Gallo. El juez Giovanni Freire de la Unidad Penal de Quito no dio paso a juicio en contra de Carlos Pareja Llanuzeli y Diego Tapia por el delito de peculado dentro del caso Petroecuador. Según el magistrado, durante la audiencia preparatoria de juicio no se demostró un supuesto prejuicio para el Estado, por eso resolvió sobreseer a los imputados. Por su parte, la Fiscalía apelaría a esta resolución. Carlos Pareja ya fue sentenciado a cinco años de deprisión por el delito de cohecho. Y en el ámbito internacional, una titánica tarea tuvieron los bomberos en Estados Unidos para tratar de controlar un incendio en un edificio en Manhattan. Además, alarma en Argentina por la desaparición de un submarino con 44 uniformados. Los detalles de estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Un incendio se divisó durante la tarde de este viernes en el último piso de un edificio del norte de Manhattan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El fuego comenzó aproximadamente a las 15 horas con 15 hora local en el sexto piso del edificio, informó el departamento de bomberos. De acuerdo con las autoridades locales, no se reportaron víctimas ni heridos y unos 100 bomberos trabajan en el lugar para extinguir las llamas. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien cumplía arresto domiciliario, escapó en la madrugada de este viernes por la frontera hacia Colombia. Confirmó un medio de comunicación venezolano. El perseguido por el régimen de Nicolás Maduro buscará asilo en Europa, desde donde comenzará una gira mundial para denunciar el régimen del mandatario venezolano. La oficina de migración de Colombia confirmó que Ledesma se encuentra en territorio colombiano, luego de haber salido de Venezuela. Submarino argentino desaparece con 44 personas. El vocero de las Fuerzas Armadas de Argentina brindó información sobre la búsqueda de la embarcación, la cual perdió contacto el miércoles pasado. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Chile ofrecieron también apoyo logístico. El vocero ratificó que la Armada está convencida de que el submarino no se hundió y explicó en dónde lo están buscando. Se dictó prisión preventiva al profesor de un colegio particular ubicado en el norte de Guayaquil que habría abusado de varios de sus estudiantes más pequeños. Los padres de los niños presuntamente agredidos acudieron a la audiencia de formulación de cargos. La audiencia se efectuó en el complejo judicial de la Florida Norte, hasta donde llegaron familiares de los estudiantes del centro educativo y del docente detenido por presunto abuso sexual. La diligencia tardó poco menos de una hora y al término de esta, el fiscal Stalin Coca confirmó cuál fue el dictamen del juez que conoció la causa. La prioridad uno es proteger a la niñez y en este momento se ha realizado una audiencia de formulación de cargos por abuso sexual. Se resolvió iniciar la instrucción fiscal y se ordenó la prisión preventiva por cuanto existe suficiente elemento que dice el artículo 534 del Código Integral Penal. Varios de los padres asistentes a la audiencia relataron aterrados parte de lo que habrían experimentado sus hijos. Mi hija habló, entonces, de hecho ahora que ya puse la denuncia y fue examinada con la ginecóloga, la doctora, ya se extendió más. Se habla de no solo besos, sino en las partes íntimas, como es contacto bucal con sus partes íntimas. Cogía a los niños que eran más criados, pues dice mi hija, a los que eran más criados y no le escuchaban a la clase de papi, ellos las sacaban al frente. Entonces ella sabía a quién meterse, porque sabía que si pasaba algo y el niño reclamaba, podían basarse en que, exacto, que la niña era maleducada. Pero después salió también con este juego que sacaba, la besaba, a las niñas que estaban al frente con la lengua y cosas así. Entonces uno comienza a caer en cuenta, pues. No hablamos de un hecho aislado, hablamos de a bastantes personas, entonces no se puede quedar así. El fiscal Stalin Coca señaló que al momento existen al menos una decena de denuncias ya formalizadas. Los familiares de los menores esperan que éstas se incrementen en las próximas horas para respaldar el proceso. En el evento de que se vea que ha habido algo más allá de un abuso, se procede a una reformulación. La reformulación, el efecto va a ser de que la pena, que podría ser de 3, 5 a 7 años, cambie de 19 a 22. Entonces esto aquí es un tema que tenemos que estar dándole un seguimiento. El representante de los afectados no descarta solicitar la cámara de Gessler para conocer más detalles de lo presuntamente ocurrido con los infantes. Informó Ítalo Ruiz. 5 muertos y 42 heridos es el lamentable saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca-Nabón-Loja. Según los primeros informes, un bus de la Cooperativa Turismo Oriental perdió pista, chocó contra un poste y finalmente se volcó. El percance ocurrió a las 22 horas con 43 minutos a la altura del kilómetro 56. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona. La mayoría de los pasajeros eran devotos de la churonita y se dirigían a participar de la procesión de retorno a El Cisne. Y mucha atención porque desde hoy viernes entró en vigencia la disposición que prohíbe a dos hombres circular en moto de 7 de la noche a 4 de la mañana en Guayaquil. La normativa busca reducir los delitos, pues según datos de la policía en ese horario se comete el 70% de los mismos. Para conocer más detalles nos enlazamos con Julio César Saola. Julio César, buenas noches, te escuchamos. Annalyn, muy buenas noches amigos televidentes, un cordial saludo. Bueno, nosotros estamos en la avenida Rodolfo Aquirizona Sur, en la alborada norte de Guayaquil. En donde lo que hemos podido divisar dentro de pocos minutos que hemos estado aquí es que efectivamente se está cumpliendo con la ordenanza la cual ejecuta o por lo menos pide que exige que las personas transiten desde las 19 horas hasta las 4 de la mañana una sola persona por moto. Igual esa es la ordenanza que se estaba discutiendo desde el pasado mes de octubre, ya rige en estos momentos desde hoy, ya se está llevando a cabo y es por ello que podemos ver, por ejemplo, ahí hay un motociclista el cual está solo lógicamente y bueno, pues no, esa es la ordenanza que se está cumpliendo. Está rigeciendo desde hoy, es decir, esta noche desde las 17, perdón, desde las 19 horas, empezó, se tiene previsto que para mañana, 4 de la mañana, lógicamente se levante esta medida. Esto se dará por dos meses. ¿Cuál es el motivo para que se ejecute esto aquí? Es de que se están haciendo los planes, se están ejecutando los planes antidelincuenciales y lo que sugieren es que dos hombres no pueden ir en moto, solamente una persona. Es lo que podemos utilizar dentro de los robos que hemos estado aquí y lógicamente, por ejemplo, vemos ahí a un caballero el cual está solo en su moto. Es lo que podemos informar desde el norte de Guayaquil, le damos paso a estudios, Analy, tú tienes más. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio César y muchísimas gracias por tu reporte. Y comenzó por otra parte la romería de la Virgen del Quinche, casi 12.000 policías darán seguridad a los devotos en los tres días que dura la peregrinación. Para el domingo se tiene previsto la procesión con la imagen original y el lunes la misa final. Para conocer más detalles de esta muestra de fe nos enlazamos con nuestra compañera Patricia Aldaz. Pati, buenas noches, adelante, te escuchamos. Analy, amigos, en casa una excelente noche. Efectivamente me encuentro al norte de la capital en un punto de partida que es la entrada a Calderón, donde miles de feligreses están ya partiendo a esta tradicional romería al quinche. Para que nos cuente acerca del operativo que se está llevando a cabo, está con nosotros el mayor Hugo Villavicencio, el exjefe de operaciones del distrito Calderón. Buenas noches, mi mayor, por favor, coméntenos cómo se está llevando a cabo este operativo. Buenas noches con todos. La Policía Nacional, a través de la Dirección General de Operaciones, diseñó un plan, un plan operativo en el cual van a estar inmersos dos mil doscientos efectivos policiales que van a estar desplegados a lo largo de la vía, desde Calderón hasta el quince. Mi mayor, este mismo operativo se realizará el día de mañana. Efectivamente, va a ser exactamente igual. A las dieciocho horas se van a cerrar las vías principales de ingreso y de salida y el mismo dispositivo y la misma cantidad de elementos policiales van a ser desplegados en la vía. Listo, mi mayor, muchas gracias. Con este operativo de control, miles de personas están saliendo ya y partiendo al quinche. Señora, buenas noches, venga, no se vaya. La gente no quiere hablar, pero está llena de fe y devoción, que es lo que hemos podido, mi señor. Buenas noches. Rumbo al quinche. Sí, al quinche. Con toda la devoción. Con toda la devoción, ajá, sí. Esperando que se cumpla algún deseo. Claro, claro, todos los años te cumplo este, esta, esta, esta caminata. Muchas gracias, muy amable. Con eso nosotros les vamos a dar las siguientes recomendaciones. Utilice zapato cerrado, zapato cómodo, lleve hidratación y también ropa para el frío, porque acá en la capital está haciendo un fuerte frío. Con esas recomendaciones y la gente con mucha fe, nosotros nos vamos a despedir y vamos a dar paso a Analy en estudio con más información. Buenas noches. Pati, buenas noches, muchísimas gracias y qué bueno que todo se registre. Con total normalidad, amigos, es momento de una nueva pausa, pero ya regresamos con más noticias. Ocho de la mañana y cuarenta y un minutos en los terrenos, es un movimiento telúrico. Sismo que se sintió hace poco... Estamos en el lugar exacto y en la hora indicada donde se generan los hechos que usted necesita conocer. Es un temblor fuerte este momento aquí en la ciudad. Somos La Noticia, su informativo en Ecuador. De regreso con más información. La parroquia rural San Joaquín está ubicada a siete kilómetros a noroeste de Cuenca, en la provincia de La Suay. Es un lugar que atrae a los turistas especialmente por el vio corredor turístico Yanuncay. Las artesanías, las plantaciones de flores y los exquisitos platos criollos como carne asada, choclos, habas, motepillo, entre otros. Veamos. La parroquia rural San Joaquín La parroquia rural de San Joaquín está ubicada a siete kilómetros al noroeste de la ciudad de Cuenca. Límita al norte con la parroquia de Sayausí, al sur con la parroquia Baños, al este con la ciudad de Cuenca y al oeste con las parroquias de Chaucha y Molleturo. Está conectada por dos vías asfaltadas que conducen a su centro parroquial. Tiene una extensión de 185.1 kilómetros cuadrados y una población de 5.126 habitantes. Sus principales caseríos son Cristo del Consuelo, Medio Ejido, Balsay, Barabón Chico, Barabón Grande, Sustach y Soldados. Fue fundada en el año de 1902 y bautizada con el nombre actual en honor al misionero salesiano Joaquín Spinelli, sacerdote que acostumbraba a dar la prédica en la Hacienda San José por no existir otra capilla para los actos religiosos. Inicialmente se tenía previsto llamarla María Auxiliadora sin llegar a concretarse, proclamándose posteriormente a la Virgen como la protectora y patrona de la parroquia. A fines de 1944 y comienzos de 1945 en el gobierno del doctor José Velasco Ibarra se decreta su parroquialización. Bien, San Joaquín se caracteriza por ser una parroquia rural muy cercana al Cantón Cuenca, que mantiene todavía intacta su cultura, sus tradiciones. Se dedican generalmente sus habitantes a las actividades de la agricultura, ganadería, cestería y ahora el fuerte de San Joaquín y un atractivo turístico es el tema de la gastronomía. Es una de las características de San Joaquín, las carnes tradicionales, la carne asada, los de pingachos, el motepillo. También compartimos gastronomía de parroquias vecinas como el sabroso Cuy, que también se conoce a la parroquia amiga de Ricaurte, pero también se deleita y se lo prepara mucho en nuestra zona de San Joaquín. La cestería es uno de los fuertes de San Joaquín. Muchas familias aún desarrollan esta actividad, aunque nos han comentado que no es muy lucrativa, pero sin embargo la mantiene. Nosotros como GAT Parroquial hemos desarrollado un proyecto, una guía turística, económica y productiva, que recoge toda la actividad económica, productiva y turística de San Joaquín. Amigos, así nos despedimos. Enseguida, Copa, buenas noches.